Objetivo en el campo de batalla, vayan por él. Perdieron. Copetazo en la cara. Iba a pintarlo, pero no, no. Después de un momento, copetazo. Allá está, al final. Allá. Lo cede también. 10 segundos. ¡Pendejo! Conseguimos la victoria. Gracias. ¿Es verdad que por... Es que por si no lo mataba, le caía un canto de la gruna. Encantó tu voz algo. Mira, son los mismos dos cabrones estos. Un barco basurero. Eso mismo es un barco basurero. Y pan con papa. Así se llama, pan con papa. Se pone con los nombres más ánganos y no sé para qué. Como cuando, vamos a darle pan con papa. Así que papá le va a dar pan. Papá, mamá. Paso mecha, la negra. Papá, papá, papá. Papá, papá. Ahí van a regalarme una ronda. Porque saben que Dios te cunco a un hombre. Mira, pasó un jugador de Call of Duty. De modo de Waxer. ¿Lo viste? Un rata. Un grande. Un rata, ta, ta. Por ahí va, en la casa. Mira, ¿lo viste? Mira, otra más. Para las tablas va. Mátenlos a todos o mueran en el intento. ¡Ah, sí, sí! ¡A la siguiente ronda! ¡Ganamos! 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 ¡Oh, oh! Estos no son los mismos de ahorita. Nos vamos a perder aquí por pena. ¡Le disparé! ¡Le disparé! ¡No hay nada más que completa la misión! ¡Diablo! ¡No muere! ¡Vamos! Y me cegó también Que embuste Que embuste, te le había dado más tiros Antes de que se arrodillara Que se quiero Quédame acá con la cegadora Esos cabrón están tirando cegadora Este mapa no me gusta nada Vuelto uno Va para allá, va para allá uno No lo veo Voy, voy yo por si acaso me mata Muérete ya Coño, no quiere morir Que mucho tiro cuando Le doy con la pistolita Tampoco muérete Le doy con el rifle, la pistolita Pero ya muérete, Dios mío Es la pistola más fuerte del juego Es esa Va por tu lado, por tu lado Por tu lado uno Y me mató Dispare Yo disparé pero fue más rápido Mira, hay que ponerle pausa A ver que scorebar ese que está ahí Otro arriba Atrás, atrás, atrás Ya está Y porque la granada tiré mal Mira, chocó con la paz Parece que lo mató Tú y la granada le hizo impacto Las dos cosas Buenas 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 Este mismo Un cóndor Mil tiros Le acabo de dar a él Uff, casi jugada, acabo de hacerle dos tos mancos de mierda La pistola esta del carajo Cambio de bando Cambio de bando Nos falta solo una, vamos por esa victoria Me de esta mierda mano, yo odio esta pistola Mira arriba, que sucio, cuidado Ahí esta, toma pendejo No, falle Que embuste, tío Ellos venian a tope ahí, sin detesto Ya se me hacen lo mismo Esta rodillo justo mano, esta rodillo justo Una suerte el diabo El tipo Alla esta al final Alla Lo cede tambien 10 segundos Tendejo Conseguimos la victoria, gracias Es verdad que por poco no me mato, mira Acabo Ay Hasta ahi le doy Otra otra La ultima La ultima y llámano Aca nos da una La ultima Se esta jugando bien De hecho mamacita Lo estan dando bien duro Patroncito, esto esta bien berraco Este es lo mejor de este juego Arabe al final Bien berraco Si no hemos subido nada El par no se sube niveles No, yo no se que pasa Antes uno jugaba estos jueguitos Y subía un monton Tal vez era porque habian puntos dobles Hace tiempo que no hay tambien Y hablo de este mapa Ay yo este mapa yo lo odio Yo siempre juego mal este mapa Si que cuando hay que salir adelante Y matarlo a todos Vamos que voy a yo Voy a yo Fíjate la otra vez jugamos este Final ultimo mapa este tambien Livestock Livestock Tiroteo Eliminen a todos los enemigos O capturen la bandera En el tiempo extra para ganar Puño Pistolita Puño Pistolita Estos van para arriba Cuanto te apuesta? Granada y cegadora Más nada nemo Denles una bienvenida inglesa apropiada Ay maria Estaba al otro lado a la derecha abajo En nuestra lado esta de paja Yo estaba pendiente al que le dijo la granada Yo estaba pendiente Me fui Me fui estilo james bone ahi Como esa cegadora no le dio? 10 segundos Uii 10 segundos Eso es muchachos A la siguiente rota Prepárense Toma 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 Wakanda ¡Apa! 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 ¡Están ahí! ¡Están aquí al final! ¡Diablo! ¡Pero los dos! ¡Ave maria! ¡Y los mataste! ¡Buena! Lo vi porque yo estaba tratando de dispararle y me mató el otro Y tú le metiste un cascamazo ¡Acabaremos con esto! ¡Apa! ¡Apa! Vete a la escopeta, vete Vete por el medio y bote la escopeta Pero por ahí no, por ahí no, por otro lado ¡Ay! Que me salió una gran... ¡Mierda! Me salió una al lado ¡Hola! ¡Apa! ¡Apa! El otro está adentro, cuidado ¡Apa! 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 ¡Ja-ja! ¡Qué campero eh! Estaba esperando que tú entieras. Lo vi por la sombra. Si no, no lo veía. Están haciendo la misma mierda. Yo voy por la granja. Bueno, esto es una granja. Eso mismo es. El granjero. Ve la otra que no vengan. Apá, apá, apá. No se mata, me morí. Me cago en nada. ¡Ay, ay, ay! ¡En la granjana la tiré mal! Aquí el carato mataste. ¡Me cayó la granjana encima! ¿Y? Muerto. Mate a uno, mate. Toma. En el pecho. Lo chocaste. Yo maté al de arriba. No, 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 no. Me pegué ahí, Markel. Me pegué ahí, Markel. Bobby. Muerto. Diablo. Diablo, Luisín. Diablo. Mira, 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 mira. ¡Muérdate! Tú estás haciendo una canción. Es tan, 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 tan. Es así. Esta ronda es decisiva, muchachos. Vamos a esconderse, vamos a esconderse, vamos a esconderse. Vamos a esconderse, vamos a esconderse, cabrón. A ver qué hacen. Ven, ven, ven. Vente para acá, vente para acá. No, no. Aquí, 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 aquí. ¡Ay, Dios mío! Vente, vente, vámonos, vámonos. Escóndete aquí, escóndete aquí, ven. Escóndete aquí, escóndete aquí. Nos esconden el otro, no. Aquí lo pasa por un lado. Póndete, pero tirate al piso. ¡Ay! Me tiré al piso y me mató. No puedo esconder, pero yo puedo jugar de esconder. Yo hoy se mató mejor. ¡Ah, pasa! ¡Ay! Estamos perdiendo terreno. ¡Qué mierda! Nos van a sacar a huevo de pucha si seguimos jodiendo. Yo me escondí allí también y me vio. Nos falta una victoria. Una ronda más y los tenemos. Mira, mira, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? Apá, apá, apá. Está escondido. Nos van a matar a los dos. ¿Por qué? Nos habrán visto. Yo no oigo nada, ni paso. 10 segundos. Carado, pasa aquí. ¿Se escondieron y lloran? Se escondieron los cabrones. Objetivo en juego. Manos a la obra. Dale del objetivo. Mierda, me mató un tiro. ¡Cállate la bandera! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Ah, qué mierda! ¡No! ¡Qué porquería! ¡Y estos cabrones se están escondiendo! ¡Y estos cabrones se están escondiendo! ¡Dictrito! ¡Dictrito! ¡Ay! 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 ¡Es una pendeja! ¡Vuelve! ¡No, no! ¡Vuelve a la bomba, vuelve a la bomba. Me diga, revela la bandera. Ahí le pegué a uno. Se mataron 10 segundos Ay puñeta Acá está En una caja Se escondió el cabrón Tengo que estaré por una caja Objetivo en el campo de batalla Vayan por él Míralo Pierlo, pierlo Pierlo, pierlo Ay, qué Pierlo, pierlo Vamos a desplazarlos Pierlo, no Ni me dio Cortado Cortado viendo Ya, ya, ya Nos remontan Cuando nos remontan Cuando nos remontan Están los odiendo Ay, me mató Le tiré la granada Ah, es que está al final del mapa Cuidado Ellos están odiendo con nosotros Ahora Diez segundos Objetivo en el campo de batalla Vayan por él Vendieron Copetazo en la cara No, eso me la va a verlo Iba a pintarlo Pero no Después de un momento Copetazo Un poco más Nos ponemos jodido Y nos matan Ay, Dios Nos fuimos invictos Tacho, pero yo jugué como cuatro Que me mataron Me dieron hasta De hoy Sorte Número Número Tonta